Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un juego más, sí señor, y vamos a jugar al Dragon Ball Xenoverse 2. Ya iba siendo hora porque el juego salió, creo que ayer, ayer mismo salió, y mira, ya lo tengo, evidentemente, o sea, no estaríamos aquí, ¿no? De momento la cam se va a quedar a esta esquina derecha, no sé si va a entorpecer la vista de algo, así que si entorpeciera la vista de alguna cosa, pues mira, en un momentito, ¡pam! Lo muevo y ya está. En fin, gente, Dragon Ball, una serie que conocemos todos, no hace falta que os explique nada sobre ella, lo único, pues que este Dragon Ball, por si no habéis visto el Xenoverse 1, básicamente es pues que nosotros tenemos nuestro propio jugador y con él viajamos al pasado, viajamos al futuro, vamos a los sitios de las historias, ¿sabéis? Y tenemos que procurar mantener el orden en el mundo, así que, bueno, el orden del mundo no, el orden de la historia. Y nada, vamos a darles sin más, un dato antes de empezar, he puesto las voces en japonés porque normalmente la gente, incluido yo, tendimos a buscar las voces en japonés porque son un poquito más rollo anime que estamos acostumbrados y de todo, así que nada, voy a dejarlo así y si a alguien no le gusta, pues que me lo comente y vamos viendo qué se puede hacer, gente. Vamos allá, todavía no he jugado, pero nada, vi un poquito... Bueno, ahora os explico. Ah, tengo que apretar yo, vale, vale, vale. Ah, vale, sí. Te desconectas repetidamente, formes el combate en línea, ya, bueno. Vamos a crear nuestro personaje. A ver, os explico. Podemos coger entre Terricula, Saiyan, Monstruobu, los Namekianos y los Freezer. Sinceramente, a mí la raza que más me llama la atención es un tópico, pero son los Super Saiyans porque me encantan. La raza Monstruo, no sé, está chula, está chula, pero no me acaba de convencer. Lo que pasa es que el Super Saiyan encaja más conmigo, ¿sabéis? Porque a mí lo que me gusta es, pues, un jugador agresivo, un jugador fuerte, con poder muy fuerte. Y esos son los Super Saiyans. Los Terriculas, bueno, están guays, la verdad. Están bien. Así que no sé si hacerme Namekiano, porque me gustan mucho, o Super Saiyan. O Super Saiyan, perdón, Saiyan. Así que no sé, gente. Creo que voy a hacerme un Namekiano, porque es que me encantan. Y creo que va a estar más divertido porque creo que no habrá mucha gente que quiera coger Namekianos. Así que no sé por qué, es una suposición mía, me puedo equivocar perfectamente. En fin, vamos a cambiar un poquito el aspecto. Bueno, esperad. Voy a meter un corte aquí. Lo pondré todo a mi gusto y en cuanto esté, os lo enseño y a ver qué me decís, gente. Porque si no estamos aquí, medio siglo. Bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta y así es como queda. Fijaos, sé que es un Namekiano tope raro. Lo sé porque... ¿Dónde coño habéis visto un Namekiano así, no? Pero es que no quería hacer el típico Namekiano así verde, ¿sabéis? No sé, quería probar algo distinto y a mí la verdad es que me mola. Un color no es... Un color así gris, gris oscuro, una cosa así. Me mola. Ojos así enteros rojos ahí de diabólico que somos... Que te cogemos por la calle y te reventamos los Namekianos, ¿sabes? Como una secta o como las bandas. Y después tenemos por aquí la parte esta del hombro y todo eso. La piel ahí que vendría a ser otros músculos, el color. Pues este color la verdad es que me gusta y creo que no para mal con el gris. Después el traje, la verdad es que... Traje blanco brilla demasiado, ¿sabéis? Fijaos. No, quieto, casi toco una cosa que no es. Fijaos, blanco es... No sé, demasiado blanco. Valga la redundancia. Me gusta más así. Seguramente muchos me vais a matar. A ver. Esta está bien. Nombre... No sé, a ver... Picolín. Picolín. Que hay por aquí una marca, algo que se llama Nicodín o algo así. Por los otros Picolín, de Picolo también, claro. Picolín, ala. Y nada, aquí tenemos al personaje. Espero que os guste. Seguramente muchos me vais a matar. Que estáis ahí pensando... Grumet, ¿cómo cojones haces un Namekiano y no es verde? Che, pues lo hago como me da la gana. Porque es mi personaje. No, pero gente, no sé. Quería salir un poquito del tópico. Así que nada, a ver. ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara. Lo mío es atacar a distancia. Cerca o lejos. Lo tengo equilibrado. Empieza la partida. Con un buen equilibrio. Entre ráfagas y golpes... No. Cara a cara, gente. O sea... Que se decanten por los golpes. Cara a cara, gente. Ya está. No sé eso en qué influye, pero me da igual. Cara a cara. Yo... Yo quiero ir ahí a saco. Dios, la luz. Madre mía. Me he quedado ciego. Lo habéis visto en la camp seguro. Hostia, la luz me ha pegado ahí. A ver. El rollo maldito lo llamaban. Pero si esto es el principio, ¿no? Dale. ¿Cómo se llamaba? ¿Bartrock? Creo que sí. Bartrock. ¿Qué se llamaba? Vamos, yo sé quién es perfectamente. Es de padre Goku. Lo que pasa es que el nombre... ¡Suscríbete al canal! 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 Si no recuerdo mal... Voy a coger el mando, no vaya a ser que me pille el guarda... Mira, el gran anciano... No sé por qué, pero en japonés siempre me da la sensación de que... Dicen más cosas de las que hay en el subtítulo, me ocurre siempre... Por cierto, gente, no voy a leer lo que pone en pantalla porque creo que entorpezco un poquito el ambiente, ¿sabéis? Así que cada uno que se lo lea y ya está. Lo dicho, queréis que lo lea, yo lo leo, a mí me da igual, pero... No sé, no sé, ya me comentaréis. No sé. 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 Casi nos revientan la oreja ya con la primera misión que nos mandan, madre mía. Buah, qué ganas de jugar. Por cierto, espero que no pegue ningún tirón el juego y que todo esté bien porque, ya os digo, no he jugado nada. A ver, año 852. Mírasenron. Aunque ese no sea Senron supongo que será una estatua o algo, ¿no? Digo yo, no creo que sea él. Dale, si es grande esto, ¿no? Madre mía Me gusta que nuestra aura sea... Sea morada, está... Está chula, la verdad Pega bien con lo que hemos escogido, creo Ey, ¿qué pasa? Ey Hostia, hemos visto a alguien ¿A quién es? Oh, ahí en plan... A esta me la follo esta noche Que no, que no, gente, perdón, perdón Es que se me va, se me va y ya está Ya sabéis que a veces me pasa, no es a propósito Que ha hecho cara, ha hecho esa cara Yo por lo menos Te doy la bienvenida a casa ¿Quién es ese pájaro con esa pedazo barba? Mirad el pájaro ese, tiene más barba que yo ¿Quién? ¿Kaioshin? ¿Quién? ¿Quién es Kaioshin? Ah, coño, pero si es ella, tú Che, como ha separado el nombre Bueno, vamos a ver, gente A ver si nos dejan darnos una vueltecita por aquí Y lo vemos todo Pero madre mía Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto sigue grabando? Ah, sí, vale, vale, vale Me he cagado, gente Cosas como son Me ha asustado un momento y ya está Las pantallas de carga son A ver Mira, ahora no habla El viejo salió corriendo en esa dirección Quizás se dirigía a aquella estructura de allí La que tiene el techo de color celeste Alguien debe haber visto algo ¿Por qué no haces algunas preguntas? Date prisa, no tenemos tiempo de sobra Ah, por cierto Aunque estés en apuros Aún no puedes usar vuelo Vi que andabas volando por ahí, eh No lo hagas de nuevo Joder, tío Es muy peligroso volar con tanto descuido Antes de poder volar Por toda ciudad ¿Cómo? Contón Pensaba que ponía condón Os lo juro Primero debes conseguir tu licencia de vuelo Adiós Como el carré de conducir, ¿sabes? Uy, a ver Hostia Aquí Hostia Aquí hay mucho Mucho control, eh A ver Movimiento y cámara está clarísimo Registro de chat me da igual Porque estoy offline Lista de eso me da igual Impulso Mapa Boticónos me da igual Vale, hablar con B Vehículo Vale, vale, vale Ok, ok Voy a hacer una RT para ver el mapa Sé sociable con tu aventura Vale, patrulleros Vale, de acuerdo, de acuerdo Dios, cuantos conceptos ahí En my face Historia Ah, vale La historia es el pergamino rojo Eventos de misión Prieta temporal Eventos de instructores Yo sinceramente no sé para qué sirve cada uno Pero bueno, al principio ya sabéis cómo va Haremos un poquito de todo Vale Comprobaste dónde vas ahora Entonces vamos para allá A ver Vale A ver, a ver, a ver Hostia, cómo mola esto, tú A ver Ya podemos hablar con la gente Piggy Zunu Ostras Cómo mola, tú ¿Y cómo es esto de grande? Mira, tablero de anuncios por allí Tienda de objetos Tienda de... Ah, también se compran las habilidades Yo ya os digo, gente Yo vi un poquito El streaming de Canegro Y me moló el juego Y de todo Pero no No me vi mucho Me vi como Diez Veinte minutos Una cosa así Hasta que llegó aquí Y no he visto nada Vendedor de medallas Bueno, bueno, bueno Primero vamos a empezar Por... Por donde se ha de empezar O sea, por la primera misión De todas Y ya está Ya poquito a poco Iremos viendo todo Eh, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Estás buscando al... Kaiosama anciano? Hace poco tiempo Lo vi caminar por aquí Pero de repente Lanzó un grito Y se marchó ¿Conoces la tienda de ropa De por allí? Bueno El anciano fue para ese lado Pregunta a los demás Si no lo encuentras Alguien Tiene que haber visto Donde fue En general Es un viejito Bastante ruidoso Pero hoy lo noté Medio cansado Me pregunto ¿Qué habrá pasado? A ver Vamos a hablar con este Ven a consultar Mi información importante Sobre misiones Y si tienes duda Pregunta ¿Qué quieres saber? De momento nada Madre mía Mira eso Y la forma de andar Mola Mira Hostia, cómo mola tú Fíjate Cómo hacemos drift Hacemos drift Con el personaje Venga, va Dejémonos de gilipolleces Hostia Pero si esa es en el 18 Solo que más Más bajita ¿Por qué deambulas así? Porque estoy haciendo el retrasado Oh, déjame adivinar ¿Buscas al Cayosama anciano? Lo vi bajando por el camino Y gritando Que estaba ocupado Pensé que se dirigía A la academia Pero de repente Se fue corriendo Hacia la recepción Pero se cayó Hostia Espero que esté bien Por lo que vi Fue una caída Bastante dura El área de recepción Se encuentra debajo De aquel tejado Grande y amarillo Podrás encontrarlo En tu mapa Vale, tenemos que ir para allá Coño ¿En el mapa de qué? Para no verlo ¿Sabes? Te das la vuelta Y... Dios Bueno, esto es lo típico Que se hacen los locos Para... Para coger y decirte Ven aquí Ven allá Haz no sé qué Haz no sé cuántos Para que veas el mapa Y... La ciudad Y de todo Eh, ¿quieres saber Dónde está? Sí Dejó la recepción Y se fue directo Al nido del tiempo El nido del tiempo Se encuentra pasando Esa entrada Podrás encontrarlo En tu mapa Si alguna vez te pierdes No olvides echar un vistazo A tu mapa ¿De acuerdo? Sí El mapa Me... Me ha quedado claro A ver Voy a tener que subir por aquí ¿Cómo mola tú? Por cierto Espero que me estéis escuchando bien La verdad es que el juego Se escucha... Eh... Impone Impone respeto al juego Ya podría haberle puesto Otro nombre Porque es que yo soy un mierda Cogiendo nombre Es Picolín ¿Sabes? Escuchas Viene el mayor guerrero de todos El mejor namequiano De la historia ¿Cómo se llama? Picolín Y toda la puta sala Se descojona Pero eh Es que... Me apuesto lo que queráis Antiguo Callo Sim Por fin te encuentro Loco Ya era hora Llegas tarde ¡Ey! Si no hubieras dado tanta vuelta ¿Qué has estado haciendo Todo este tiempo, eh? ¿Eh? Así que dices Que es mi culpa Pues... Hostia Me ha escuchado, eh Para mí que tiene un micro Por aquí Por mi habitación o algo Deja de echar culpas Por ahí Jovencito Escúchame bien Te han elegido Para llevar a cabo Una misión muy especial Esto supone Un honor Grandolocuente Wow Serás el segundo miembro De la élite En participar en esto Tu trabajo consiste En viajar a las eras Donde se ha cambiado la historia Para solucionar los errores Que pudieran haber cometido No obstante Aún tienes que aprender Y mucho Primero Deberías sacar provecho Del conocimiento De aquellos que te precedieron Cuando se produce un cambio En la historia Los cambios siguientes Se pueden llevar a cabo Con una facilidad Mucho mayor Por eso Debes viajar a las eras Donde ocurrieron cambios Y hacer todo lo que esté A tu alcance Para reparar Todo el mal Que se hizo Bueno Vamos Es hora de que te vayas Eh Espera un momento Pero si Es la Suprema Kai Kaiosama Del tiempo Y yo que pensaba Tomar las rientas De todo este asunto Por mi cuenta No es momento Para tanta Hostilidad He venido para compartir Mi sabiduría Sobre los secretos De la batalla Ah no me digas En ese caso Bienvenida Si Esto es perfecto Primero debes aprender Todo lo que puedas De la suprema Kaiosima del tiempo Cuando hayas aprendido Todo lo necesario Para ser un patrullero Del tiempo Ven a verme Tu primer trabajo Estará aquí Esperándote Tutorial Vamos a hacer el tutorial ¿No? Yo supongo que si Vamos allá Te doy la bienvenida La potente Y sagaz Suprema Kaiosama Va Si eres una pequeña El tiempo Está aquí Para enseñarte Los secretos De batalla Deberías sentirte Más que honrado ¿Es hora de empezar? Si va Dale caña Que quiero pegar A alguien Perfecto Eso es lo que Esperaba oír Es importante Comenzar con los fundamentos Empecemos ¿Te parece bien? Hace rato Que quiero pegarle Algo Estaba planteándome Destruir media ciudad O algo Que va Que va con lo Mierdecillas Que somos Tiraríamos a destruir Algo Nos saltaría Yamcha Y nos partiría La cara Completar todos Los desafíos Abandonar Desafío Vale A ver Vale Así pegamos A ver Muévete Eso está claro Mantén el T Inclina Oh Vale Sí Muy sencillo A ver Mantén presionado A para ascender De acuerdo Dar un paso A A ver Dar un paso LT Vale De acuerdo De acuerdo Mientras estás en el suelo Presiona A para saltar Ah vale Vale Para saltar Venga va Que quiero cargarme Alguien Fíjate eso Estamos bien En plan A ver Saitama Ah no Saibaima Ah vale A ver Ahora no Ahora 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 A ver Presiono los comandos De batalla Para hacer un combo Los comandos De batalla A ver Lista de combos Ataque débil Oh Ostras 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 A ver A ver Ah y podemos girar También Vale Vale Este es un combo Uno Y golpe Uno 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 Vale Vamos a empezar A hacer los combos Ya Que de todas formas Los vamos a ver Dios 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 Nos lo hemos follado Tú Presiono los comandos De batalla Bueno Pero ya está Y pues si esto Lo acabo de hacer Dios Dios Si Vale Como mola Tú A ver Esto Madre mía Kao Ya está Y no hago un combate Así en serio A ver Ostras Con Vale Como Como Vale Esto ya está Presiono rápidamente A ver Mola 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 Ahí está Presiona X o Y Mientras haces El pulso Eso ¿Me refería a eso? No Se referirá A esto Vale 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 De acuerdo Comprendo Madre mía El tutorial es XA Explosión Ostras Vale Vale Madre mía Son muchas cosas ¿Dónde está? No lo veo Está abajo Ah mira Pues está aquí Me he equivocado El botón Gente Hostia ¿Habéis visto El brazo látigo? Que hay de raro ¿Qué pasó? Ah vale Apartaos Dejadme en paz Así Así es facilísimo Pero supongo que esto Se nos acabará En algún momento Técnica Técnica Evasiva Madre mía Presiona RT y LT Estos Me refiere a esto Desde luego Pillarme no me pillan ¿Sabes? Puma Claro Aguantas 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 los dos Explosión de energía Vale Vale Joder Llevamos aquí Casi media hora En el tutorial Tío Madre mía Ah pero que todavía Madre mía Oh my god ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Me los cargo? Presionar RT A ver RT Que el fondo no es RT Ah vale Este Chope de meteoros Dios Vale A ver esto Vale y me he pillado Eso si lo pillo ¿Sabes? Ahora Tengo que conseguir 12k Madre mía Estoy hecho un pro Hostia Me equivoco de botón Gente ¿Qué conmigo? Lo mejor de todo Es que no me pegan ¿Sabes? Oye Mierda Me he equivocado de botón Tío Es que ni siquiera Me pegan ¿Sabes? ¿Sabes? A ver Tormenta Girante A ver esto Dios Vale Hora de energía Al máximo Vale Estos son los Estos son las hostias buenas Sonos son los peonza madre mía nos movemos bastante bien ¿no? ahí a ver no le hacemos daño ¿no? presiona a ver tía mate pero es que ¿le he dado? no lo sé es que es el típico combo que se hace siempre y ahora de repente a tomar por culo todo vamos a ver Dios pedazo combo que tenemos ahí ¿no? es que imaginaos hacemos un combo ahí y de repente boom el puñetazo ese ya está por fin gente madre mía seguramente habéis acabado hasta los huevos de tanto tutorial y tanta cosa a ver puntuación siguiente nivel nos han dado una zeta obviamente era complicado no sacar una zeta seguramente todos los del planeta han sacado una zeta tuszeni eso supongo que será la pasta si no recuerdo mal tiene que ser la pasta vaya pues ya está genial bueno gente lo vamos a ir dejando aquí espero que os haya gustado perdonad que hoy simplemente haya sido el tutorial y punto pero es que es lo que hay sabéis gente todos los juegos empiezan así en fin espero que os haya gustado sobre todo espero que os mole el señor picolín que el tío impone ahora somos unos mancos de mierda pero poquito a poco iremos viendo todas las cosas iremos viendo también pues para qué sirve la subida de nivel los objetos las técnicas veremos un poquito ya veremos mucho más en el siguiente episodio así que nada lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos chao gente chau gente